Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de personajes de Bongostry Dogs que necesitan, en mi humilde opinión, una terapia psicológica. Quiero recalcar que no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni nada por el estilo, así que si uno de ustedes lo es y quiere hacerme críticas, pido que por favor sea una crítica constructiva. Y que iré de personajes menos relevantes hasta los principales, o con problemas menos graves a los más graves. No abordaré a todos los personajes porque si no este video va a durar mucho, y además que si es bien recibido quiero hacer una parte 2. Eso, vamos a empezar. Zelda, la esposa de Fitzgerald, es uno de los personajes que no es muy nombrado en la serie, pero que creo que de verdad necesita una terapia ya que ella perdió a su hija. Y ese es un dolor que yo he visto de cerca y no se lo deseo a nadie. Zelda no pudo aceptar la muerte de su hija y además vive en un espejismo, creyendo que su hija está en Londres. Está claro que no pasó de la etapa de la negación, y que no es sano vivir en una mentira. Por esta razón yo creo que es necesario que ella vaya a terapia. Este personaje apareció en dos capítulos, es un bombardero, un terrorista, y fue arrestado por Kunikida por querer detonar una bomba en la escuela. Este, sin embargo, se obsesionó con vencer los ideales del detective, tanto así que hizo un atentado en el metro usando de rehen a una niña pequeña. Este chico además tiene problemas de autoestima, pues se considera débil e inservible, desquitándose con Kunikida de una manera violenta. Ah, y también se dejó manipular por Fyodor, que sabemos que deja amar a la gente. Guide era un hombre que constantemente buscaba su muerte, pero de manera digna. Él era un soldado, y fue traicionado junto con su escadrón. Vivía para la guerra, y como cualquier persona que ha estado en una, vio cosas horribles. Además, vivió como fugitivo por dicha traición, por lo que podría haber sufrido estrés postraumático. Además, ¿qué clase de mente puede matar a un grupo de niños inocentes solo para buscar pelea con alguien que nunca le había hecho nada? Este hombre de verdad necesitaba terapia, pero por su condición de buscado, era casi imposible conseguirla. Así que igual siento que fue víctima de las circunstancias. Onda, si no hubiera sido por la traición que sufrieron, probablemente estaría vivo y con una familia o algo. En este punto se estarán preguntando, ¿pero Kunikida por qué? Bueno, porque este hombre vive estresado, y el estrés a la larga es terrible para la salud, tanto física como mental. Y por lo visto este hombre es incapaz de relajarse. O sea, mírenlo, se estresa por todo. Y eso, y la verdad es que Dasai no ayuda mucho. Yumeno, o Kiu, es un personaje bastante particular, ya que para empezar es un niño de 13 años que al parecer presenta bipolaridad. Además, disfruta de manipular a la gente, aprovechando su habilidad para ello. Sumémosle que al parecer se hace daño a sí mismo. Si estas no son razones claras para mandar a alguien a terapia, entonces yo no sé que lo sea. Esta doctora participó durante la gran guerra, momento en que se vio sometida a un gran estrés, ya que a una muy corta edad vio los horrores de una guerra, y fue forzada a usar su habilidad para que esta continuara. Hasta que sufrió un colapso mental, del cual le tomó bastante salir, y se podría decir que aún la afecta, ya que en el manga le reclama a Mori por querer otra concubina, que es como se llamaba a sí misma bajo el mandato de la ahora jefe de la mafia. Sin duda este evento dejó una marca profunda en la mente de Yusano, y eso sin terapia va a seguirle pesando y va a seguir doliendo. Kyoka es otro personaje que vivió traumas a una tierna edad, viendo morir a sus padres por culpa de una habilidad extraña y por su propia habilidad. El trauma fue tal que le pidió a Akutagawa que destruyera su habilidad y luego la matara. Posteriormente vivió encerrada en la polmafia, siendo su mentor el mismo Akutagawa, quien la trata como si fuera una cosa desechable. No reconoce su valor, además la fuerzan a matar a mucha gente usando su habilidad, cosa que probablemente la hace revivir su trauma. Claro que todo eso cambia una vez que conoce a Tsuchi, pero no quita el hecho de que ella sigue rechazando su habilidad. Y si bien más avanzada la serie acepta su habilidad, en mi opinión ella debería tener algo de ayuda profesional para darle un cierre a esos traumas del pasado. Atsuchi, debido a que fue maltratado tanto física como mentalmente en el orfanato, sufre de una baja autoestima, llegando a despreciar su propia vida y sintiéndose inútil, cosas que podrían llevarlo a una depresión y tener tendencias suicidas, como su mentor. Lo bueno es que a diferencia de Dasai, él aprecia las cosas pequeñas de la vida, como comer. Al menos eso le dijo a Tanizaki en su examen de ingreso. Y a pesar de todo lo que vivió en su infancia, tiende a ver la vida con un enfoque positivo, queriendo ser de ayuda para Yokohama y la misma agencia. Pero a pesar de eso, el sentimiento de ser inútil sigue en el manga. Por eso es que el prota necesita una buena terapia psicológica. Akutagawa es un personaje que está constantemente en busca de la aprobación de alguien más, en este caso de Dasai, su mentor. Hay signos en él de que tiene un problema de necesidad de aprobación, como lo es el opinar distinto y no mostrarlo, como cuando Dasai básicamente lo obliga a cooperar con Atsuchi. Su cara claramente decía que no, pero su boca decía estar de acuerdo. También, según lo que vemos en la serie y en el spin-off de One, él es incapaz de decirle que no a Dasai, incluso cuando éste lo manda a hacer sus compras. Por último, están sus cambios de humor ante una crítica del mismo Dasai o de Atsuchi refiriéndose a éste. Y empiezo a pensar que esto parece un amor obsesivo hacia Dasai. Esta lista no estaría completa sin el personaje más perturbado de todos, Dasai. A ver, ¿por dónde empiezo? Dasai ni siquiera se considera humano, es tan profundo ese sentimiento que lo llevó a unirse a la mafia solamente para experimentar emociones extremas. Y eso lo aburrió. Él no le encuentra valor a la vida, por lo que además tiene obvias tendencias suicidas, prácticamente intentando matarse en cada capítulo. Además de eso, tiene una personalidad psicopática, ya que es incapaz de sentir remordimiento, siente poca o nada empatía. Algunos otros rasgos de este tipo de personalidad son Encanto superficial e inteligencia. Todos sabemos que Dasai es muy inteligente y es muy encantador. Sabe que por ser guapo puede conseguir algunas cosas. Además, tiene carisma y eso es lo que nos encanta de él, o al menos a mí. Ausencia de delirios u otros signos de pensamiento no racional. Bueno, esto excepto cuando consume hongos que supuestamente son venenosos pero resultan ser psicoactivos. Conducta antisocial sin un motivo que la justifique. Seamos sinceros, le gusta ver el mundo arder. Incluso en Stormbringer quería ver a la mafia caer. Egocentrismo patológico. Creo que este punto está claro. Insensibilidad en las relaciones interpersonales generales. Creo que la única persona por la cual se preocupó tanto es Oda. Y lo siento a la gente que lo chipea con Chuya, pero es claro que no se preocupa tanto por él como lo hacía con Oda. Conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol. Y a veces sin él. Y sabemos que no es un secreto que Dasai consume alcohol y que sí tiene una conducta extravagante. Incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Se quiere suicidar, está claro que no tiene un plan de vida. Y bien, sé que son muchas cosas para este personaje, pero créanme que si sigo hablando de Dasai en este video, quedaría larguísimo. Además tengo planeado hacerle un análisis más adelante para verlo más en profundidad. Ya que Dasai me parece un personaje fascinante desde el punto de vista psicológico. Así que aquí termina el video, espero les haya gustado. Dejen su like si quieren una segunda parte, comenten que otros personajes creen que debería haber puesto. Suscríbanse si aún no lo han hecho y aprovechen de darle a la campanita para saber cuando subo videos. Aquí les dejo un par de videos recomendados para pasar el rato y entretenerse si es que están de vacaciones igual que yo. Y eso es todo. Chao, chao.